El incendio de la ciudad de Nogales La columna de humo que desprendía el fuego era visible desde varios puntos de Nogales, ya que la colonia se ubica en la parte alta de la ciudad. Elementos del Cuerpo de Bomberos y Rescate arribaron al lugar para intentar sofocar las llamas y evitar que se propagara domicilios contiguos. Con la información de imágenes de Manuel Jiménez, para elimparcial.com, Daniel Ríos.